Al amigo de mi novia lo llevaron al penal Por robarse tres vestidos a la cárcel fue a parar Al llegar a Barandilla le preguntan por su nombre Me conocen por la Juana pero soy Tiburcio López Me conocen por la Juana pero soy Tiburcio López Lo metieron a la celda donde estaban puros hombres Se miraban muy contentos todos por Tiburcio López En las setenta y dos horas le traen su libertad Dice que Tiburcio López no dejaba de llorar Dice que Tiburcio López no dejaba de llorar Tiburcio López a la reja con todo y chivas Aquí me quedo para hacerles compañía Tiburcio López a la reja con todo y chivas Aquí me quedo hasta el 30 de febrero Tiburcio López a la reja con todo y chivas Tiburcio López a la reja con todo y chivas Y me voy de mala gana Pero si no me autoriza yo me voy d mains Tiburcio López a la reja con todo y chivas Aquí me quedo para hacerles compañía Tiburcio López a la reja con todo y chivas Aquí me quedo hasta el 30 de febrero ¡Gracias!